Bueno, Santi Álvarez Foucault, una nueva temporada que empieza para los Puma Seven. Primero, ¿cómo estás del tajito ese? Ya lo veo medio cicatrizado, pero todavía entrenás con una venda. Sí, 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 estuve, bueno, me abrí en los Panamericanos y tuve la mala suerte de la semana pasada volver a abrirme en el mismo lugar acá, pero bueno, nada, son marcas que por ahí quedan y nada, es un deporte de contacto así que puede pasar, pero bueno, ya por suerte estoy casi curado y preparado para arrancar la temporada. Bien, ¿cómo arranca? Dubái, Ciudad del Cabo, ¿conocen la cancha, conocen los rivales? Contame. Sí, conocemos, conocemos Dubái y Sudáfrica, son unas dos lindas etapas, pero bueno, la verdad que si me preguntás hoy en día nuestros rivales, la verdad que no sé qué decirte porque estamos arrancando desde cero, arranco a un año que es importantísimo para todos los equipos porque tenemos el gran objetivo de los Juegos Olímpicos, entonces, nada, hoy por hoy estamos enfocados en lo nuestro, obviamente vamos a tratar de ver los rivales, pero tratar de pensar 100% en lo nuestro e ir mejorándolo. Bueno, hablábamos con Santi recién sobre Antoine Dupont o Michael Hooper, que se unen a Francia y Australia respectivamente, ¿te motiva eso? Contame. Sí, es lindo, es lindo que se sumen jugadores de esa calidad o esas estrellas por ahí de 15, creo que aumenta la jerarquía por ahí del 7, por así decirlo, o aumenta el nivel y creo que hace que todos crezcamos, así que nada, la verdad que es lindo y bueno, nosotros como te dije antes, tratar de pensar en lo nuestro y no tanto por ahí quién está enfrente y llenarnos de confianza con nuestro trabajo, que es lo que nos dio ese segundo puesto el año pasado, esa medalla de bronce, todos los resultados que conseguimos fue por pensar en nosotros, así que vamos a seguir por ese camino. Bueno, Santi, muchas gracias y mucha suerte. Bueno, gracias a vos.